Jajajajajaj Me recuerda de Fluffy a la vera Jajajajaj Jajajaja I Love a Shakira Lee Jajajaj It's The Fatten The Furious Jajajaj Estoy con la verdad Jajajaj 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 Jajajaja Curaza a la vera Jajajaj reyes no reyes ¡órale! ¡que se pasan de fios! está bien macizo le hacían que ríe a Fluffy porque traía un un virus mal a la verga mala elección no cae a nadie, ¿no? no, aquí no a ver, te voy a ver cómo termina ese video un buen daño no se va a bloquear no, sí Gracias por ver el video. 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 ¿Estos pichos copos de nieve es que va a caer esa madre o no? No necesariamente. No, no necesariamente. Hay uno atrás del tractor. No, ya se fue para atrás. Fue atrás. Ahí en esa puerta en amarillo. En la puerta hay uno. En la ventana. Y... No sé si van a disparar. Luchan los techos, eh, wey. Sí, porque hay unas puertas abiertas en los techos. Ahí cayó uno, que dos, wey. Dos, wey. La venga. La venga. Imagínate caer así. Aquí todavía me ha caído caer y traza la... Traza la verga. No, mi compa. Acá. Acá. Atrás de esa madre, wey. Cerró la puerta, wey. La caja esa. Simón. Uno se metió, el otro quedó afuera. Pecho tierra ahí. Uy, te quedaron atrás. Sí, sí, sí. La izquierda, la izquierda. Te quedaron atrás. Aquí en el pino, en el pinito, wey. Dos ochenta y cinco. Los vatos rodearon, wey. Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate. Ahí quedate, ahí quedate. Vamos a correr para atrás, wey. Simón, ya sé, wey. Primero, primero, curate, wey. Corre... No, que no? Curate, curate, si te curas. Sí, 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 curate, wey. A ver, wey. Vamos a recorrer, wey. Así son, me tomaron el cast. Corre... Corre dirección sureste, wey. Qué bueno. Tiene que subir más. De todas maneras, ellos tienen que venir, wey. Vehículo. Qué bueno. Aquí está el oficial del ejército. Aquí vienen. Ahí vienen. No, wey, de hecho es para el otro lado, wey. Venimos al sentido contrario, wey. Acá para donde vamos nosotros, wey. Ya sé, yo nomás vengo a encontrar a los vatos, wey. ¿Dónde es el carro? No. No, pues vamos a... A la línea, wey. ¿No era nuestro carro ese? De hecho, wey. No. No, ya está nuestro carro todavía, el ícono. Vamos a meterlo a la línea, wey. Acaba un carro a la izquierda, wey. No lo vamos a poder. No traigo humo, wey. Ha casi tirado una granada para revivir el gel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, mira, tienen que pasar por aquí. ¡Chicas, wey! Bien, en carro, te voy a poner aquí la pancilla. Allá, hasta un pack, güey. Una lluvia dorada, güey. Simón, ya la vi en la carretera, allá adelante, güey. Están unas carreteras, pero allá adelante. Hay chalecos, por si no tenías, ¿eh? Todo tienes jodido. Eh, güey. Aquí hay humos. Tienen que venir, eh. Esos, güey, tienen que venir. No sé si van a venir por acá, por arriba. Tenemos que movernos nosotros también, eh. No hay carro ahí. Ahí hay un carro rápido en la pasada, güey. Bueno, los vatos salieron, güey. Los vatos van por 320. Para acá no vienen. Acabo de correr a uno ahí. Venga, voy a hacer la lluvia dorada, güey. ¿Vas a arriesgar? Sí, un minuto. Sí, acá arriba. Voy a ver el picho de tormento, güey. Por donde venían por ustedes. A ver. Un poco veo nada, güey. Ah, pues... Sí, güey. La lluvia dorada es lo más sensato, eh. AMG3. Parece que hay un carro aquí. Termal. Ah. Ah, casco es lo que ocupo, güey. No, no, chaleco. Te dejaste un dos tirado, ojalá, ¿eh? Este... Sí, debe estar un dos tirado. Eh, viene un carro. ¿Dónde? Un momento. Cerca de la lluvia dorada. No lo veo, güey. Ah, sí, ya lo vi. Ah... Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Allá, allá, allá. Llegaron ahí a amarillo, güey. Llegaron amarillo, güey. Vamos al gel, güey. Ahí está. Yo voy a agarrar este de la de nieve. Yo agarré esta de nieve para moverla ya. Mira. Este, tenemos más marca de dónde entramos, güey. Eeeh... 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 Bien esta madre, güey. On. Ah, la de blue song. Ah, te hay que cruzar más para allá, güey. Pero que es el más para allá, o sea... Aquí sería el más para allá. Pero arriba, no adentro, no? Aquí en estos casos hay tiro, no? Ahí están en la... A la derecha, me tiraron, eh. A la derecha, estoy de trifulca. A la derecha, vehículo, estoy de cerca. Atrás. Atrás. Móganse, móganse. Aquí están abajo, vehículos. Aquí están abajo, vehículos. ¿Qué están haciendo, eh? ¿Están pegando el tiro o qué están haciendo ya? Hinchando el carro. Ah, no, no, no. No, el carro, es el modo del carro. Ahí debe llegar gente, eh. Un chingo de raza, güey. Yo te puedo lanzar, careco, güey. Ahorita, movido, ahorita, movido. Ya oíste, no? Sí, güey. Eeeh... Tiene un glider. Ok, güey. Dacia. Aquí está abajo el Dacia, güey. Aquí viene, aquí viene. Fue una bola. Ah, fui yo. Sí, fuiste tú, güey. Sí, le pegué, pero uno o dos nomás. Y el otro. Paro rápido acá. Estos vatos que tengo aquí, güey, van a venir a pie, ¿no? Se le pegué, güey. Ese acabó rápido atrás. ¿Es tuyo, Gel? Sí. Sí. Estoy buscando con la termal gente atrás. Los vatos de aquí de amarillo van a venir a patingo. Nada más los aviso. Y bien, él no. Había un vato en medio ahí, güey, por el Southwest. Le pegué dos veces, pero pues no cayó. Los vatos de amarillo están en la barda. No van a traer carro porque se los punché. Y uno lo dejé sin casco. Yo creo que ya agarró casco. Vehículo. Carro. Sí. Y viene de acá, güey. Ese es tiro, ese es tiro, ese es tiro. Ese es tiro. Chinguenlo. No veo. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Viene abajo. Viene para acá, viene para acá, viene para abajo. Traca, se ponchó, güey. Cúbrese, cúbrese, cúbrese. Lo van a chingar ahí, güey. Lo van a chingar ahí, lo van a chingar ahí. ¿De dónde fue su disparo? Se bajaron, se bajaron, están en el humo. Me robé a uno ahí. Tengo gente aquí en los casitos que chorré en sangre, ¿no? Por la orilla de la carretera, güey. Hay que bajar. Güey, ¿están tirando ahí más arriba, que no? Sí. Pero la orilla de la carretera es... Hay que dar los vehículos. ¿El vehículo, Gel? ¿Cuánta? La orilla de la carretera es... Ahí viene un carro para acá, para donde vengo yo. Lo veo. No te da 9 milímetros a este vato, güey. Gel. No sé, güey. Pero de ahí están tirando de aquí arriba, creo, güey. En amarillo, creo que está en el vato, güey. No, no te da 9 milímetros. Nomás les aviso que hay uno ahí, güey. 44 segundos. Tendrán, parme y curarme. Aquí tengo un carro yo. Sí, aquí están, aquí están. Vete, 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 Gel. No te detengas. Pinchito. Lo veo, lejos, el pinche madre, güey. Atrás, Sammy. No están queriendo llegar por atrás, güey. Hay un humo en 290, güey. Ese humo que ves ahí, es el carro que le he estado tirando hace rato, güey. Allá va, güey. No, man. Qué puteado ese carro, güey. Aquí tengo gente de enfrente, güey. No los veo, güey. Número. Ya lo vi, lo vi. La pedra. Son dos, son dos ahí, ¿no? Son tres, ya se murieron. Son muertos. ¿Los tres se murieron? Sí, sí. Un humo acá enfrente, güey, en 200. Vamos. Vamos. No lo moté. Qué cagazo, güey. Estaba pidiendo que alguien era la izquierda, güey. Qué pirata esa madre, güey. No hay milímetros a mí. Este vato. No, güey. Puro 762, tres, este vato. Tengo un kit de respuesta rápida. En el humo no hay gente, güey. Pues se supone, güey. Pero no los veo. Allá se están agarrando ya, güey. Tenemos que vernos para allá, güey. Hay gente, güey. Ahí en el humo. A la izquierda, a la izquierda. Ahí en el humo. Ahí en la bola. Son dos, son dos, güey. Son dos, güey. A la verga, tírenme un humo, güey. Es un bato allá en 240, en 240. El de arriba del camino. Tírenme otro humo, tírenme otro humo. Tírenme otro humo, güey. Lo revivo. No, güey. Sí, apúrate la verga. Pero tíren humo, güey. No tengo ya, güey. Ven, 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 pues. Ven, ven, ven. En chinga, en chinga, en chinga. Buena bola, buena bola. Ya, ya, ya. Y valió reverga. Ya, vete, güey. Vete, 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 güey. Me bajó un vato que ni al caso, güey. Ya no llegó, güey. Ya no llegó, güey. Me mató un vato que ni al caso, güey. No mames, güey. Ahí los teníamos, güey. Puta madre, güey. Ese vato me mató, güey. A tu izquierda, Crecoban. A tu izquierda. Ah, ya lo maté a la izquierda, güey. No, no, no. Hay dos más, güey. Ahí a tu izquierda hay dos más. Están tirados en el piso, güey. Ah, ¿y subió el gel también? Es que se subió en el tiro, güey. Sí, güey. Es que sí se tardó un chingo, güey, también el gel, güey. O sea, no, no. La gente sí me cago el palo ese vato, güey. El que le estabas tirando ahí, güey. Ahí está uno, mira. Hijo de su puta madre, güey. ¿Cómo te vio, mamón? Termical también, yo creo. A lo mejor no es tritermical. Da. ¡Tracas! ¡Tracas, güey! A tu izquierda, a tu izquierda, Crecoban. Ahí están, mira. Están pegando el tiro. No tres granadas de... De frag, güey. Les vas a pegar un cagadón bien machín. Son dos, güey, güey. Ahí tienes uno enfrente. Ah, está quemando, güey. Está quemando. Está quemando. Chingalo, güey. Van a levantar al vato, van a levantar al vato. Sí, güey. No veo nada, güey. Es que están atrás de... Está atrás de la madre esa, güey. No, yo creo que ya lo mató, güey. Está atrás del humo. Está atrás del humo. Está atrás del humo. Está atrás de la madre esa, güey. Ahí va, mira. La zona. Ahí, ahí, ahí. Va a empezar a mermar la zona. No, no, nada. No te vieron. Solo, solo, solo. Solo, 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 solo. Te has tirado al suelo, mangana, güey. Este puto, güey, está jugando gratis, güey. Este vato, güey. Neta, güey. Está jugando gratis, güey. Su puta madre, güey. No mames. Estuvo bien, estuvo bien. Pero está jugando gratis. Bueno, buenas noches, Gel, pues. Simón. Salsa. Bien jugado. Te quedan dos. Está enfrente y otro vato más. Ya, güey. Ya, güey. Ya.